Los barcos provenían del Mar Negro. Habían estado navegando durante meses. Su carga era preciosa. Sedas, especias, trigo y algodón de oriente. Los marineros regresaban a casa. Desde Génova, a través del Mediterráneo y el Mar Negro, habían comerciado con los mercaderes del desierto de Cafa. El viaje de vuelta había sido una pesadilla. Pero sin saberlo, llevaban un polizón a bordo. Los marineros llevaron consigo una enfermedad que infectaba a todos los que hablaban con ellos, causándoles la muerte. El monje, Miquel Eda Piacha, observó el comienzo de la catástrofe que iba a estremecer a Europa y lo escribió todo. Solamente sobrevivieron diez marineros del millar que partió. Y al hablar, esparcieron el veneno. Los caláveres permanecían sin tocar en las casas. Nadie osaba acercarse a ellos. Las gentes huían de las ciudades y acampaban en los viñedos. El gran misterio. Poco después de que los marineros arribaran a Messina, en el sur de Italia, toda la ciudad había quedado desierta. Lo mismo ocurría en las demás ciudades de Europa. La gente moría o huía. Los muertos eran enterrados a capas en fosas comunes, si es que quedaba alguien para enterrarlos. Las campanas tañían en los funerales, pero al no prestar ayuda, dejaron de repicar. Flotaba un silencio opresivo. Transcurría el año 1347 y la enfermedad fue llamada la plaga. Era la peste negra. Esta enfermedad provenía del mar y se extendió por las ciudades comerciales de Venecia, Génova y Florencia. La primera plaga en lugares como Florencia puede que matara a tres cuartas partes de la población, como mínimo la mitad. Sabemos que en otras localidades, como Cambridge, se llevó al 78% de la población. Esto ocurrió en 1348 o 1349. Y a continuación, la plaga se extendió todavía más al norte. Si suponemos que Europa tenía 80 millones de habitantes, entonces pudieron morir 25, 30 o quizás 40 millones. Esta es una estimación que se hizo entonces. En medio de la muerte negra, el Papa Clemente pidió que se calculase cuántos habían perecido. Se estimó que fueron unos 42 millones de personas. Puede que tuvieran razón. La plaga azotó a nuestros antepasados durante 400 años, pero en 1743, después de un último ataque a Europa, en el mismo lugar donde había surgido, en la costa próxima a Medina, desapareció. Para entonces, había cambiado la paz de Europa para siempre. Controló la población de Europa, que era más o menos el mundo civilizado occidental. La controló con mano de hierro. La plaga fue una catástrofe peor que la guerra. Ninguna de ellas había ocasionado tantas víctimas y dejado tan pocos supervivientes. La plaga sacudió la sociedad hasta la médula. ¿Alguien leyó alguna vez en los libros de historia que las ciudades fueran abandonadas y que los campos quedaran desiertos? La campiña estaba recubierta de cadáveres. El mundo entero estaba gobernado por una espantosa soledad. La gente no sabía lo que estaba pasando. Creía que era la obra de Dios para castigar sus pecados. Debió tratarse de una muerte solitaria y horrible. La plaga no fue solamente una catástrofe para la sociedad. También fue algo horrible para los que murieron. Algunos de ellos no tenían ni donde morir. Caían entre otros cadáveres en la calle. Fue una enfermedad realmente terrible. La más espantosa de las muertes. Acababan con los órganos internos y licuados. Fue algo tan espantoso que la gente debió volverse loca por temor a la plaga. La peste negra sobrepasó cualquier catástrofe conocida. Durante los 400 años que azotó al continente, la enfermedad fue un misterio. Durante esos 400 años, los europeos exigieron una explicación. Debió afectar el pensamiento de las gentes. Debió forzarles a hacerse preguntas, a enojarse. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pecado hemos cometido? En la sociedad medieval, Dios era todopoderoso. Y en Aviñón, durante las primeras oleadas de la peste, el Papa era el vicario de Dios. Y el Papa no tenía dudas de que era la voluntad de Dios. La humanidad debía ser castigada por sus pecados. Debían preguntarse si habían obrado bien. Muchas veces creían que habían pecado contra Dios. El Papa creó una oración especial para combatir la plaga. Oh, Señor, ordenad al ángel vengador que contenga su mano, para que la tierra no quede desierta y perdáis a todos vuestros siervos. Te suplicamos humildemente que retiréis la llama de la ira. El Papa ordenó una serie de procesiones para suplicar a Dios. Los testigos manifiestan que miles de hombres y de mujeres participaron en ellas. Por todas partes, los duques y los caballeros ordenaron a las gentes que salieran en las procesiones. De esta forma, se declaró una especie de guerra santa contra la peste. Pero era evidente que la plaga azotaba una y otra vez, y que la iglesia, la autoridad suprema, no podía ayudar a las personas afectadas. El poeta Petrarca, que vivía a las afueras de Aviñón, se quejó así ante Dios. Se oculta a nuestro entender por qué nuestro siglo ha merecido semejante castigo. La razón por la que tomasteis esa decisión no es accesible a la razón humana. Es un misterio. La necesidad de respuestas y de tratamientos creció. Muchos rechazaron a la iglesia y fueron a consultar a los médicos. Los mejores estaban en las grandes universidades europeas. París, Montpellier y Padua. Eran médicos auténticos, como hoy lo entendemos. Educados en la universidad, en el seno de la medicina hipocrática. Habían estudiado el funcionamiento del cuerpo y el porqué de las enfermedades. Aunque sus estudios se remontaban a la medicina griega y romana. Pero aquellos médicos eran filósofos, no conocían la práctica. Sus herramientas eran libros escritos hacía mil años. Y ahora debían enfrentarse a un problema desconocido cuando aquellos tratados fueron escritos. Se les presentaba un nuevo desafío. El rey de Francia consultó a los mejores expertos del momento de la Universidad de París. Aunque nos basamos en los mejores doctores antiguos y modernos, en los astrónomos y en los médicos, no podemos explicarlo todo, porque el conocimiento absoluto es imposible. Pero creemos que la primera causa de esta plaga fue y es la distribución de las constelaciones del cielo. Los doctores estudiaron los movimientos de los planetas. Cada uno de ellos tenía sus atributos. Y estos atributos podían acarrear consecuencias catastróficas para la humanidad. Los médicos de París dijeron que todo había ido mal tres años antes de la plaga. Pasada una hora desde el mediodía del 20 de marzo de 1345, se dio una gran convergencia de tres planetas en acuario. Los tres planetas en conjunción fueron Saturno, Marte y Júpiter. Saturno y Marte eran malvados y hostiles. Y tanto Marte como Júpiter eran planetas calientes. Por eso hubo un exceso de calor y maldad que empeoró al coincidir los tres en acuario. La teoría del aire envenenado encajaba perfectamente con la de la ira de Dios, porque Dios había creado las estrellas. Eso no se hubiera aceptado en la actualidad, pero sí en el siglo XIV. No se podía actuar sobre los planetas, solo predecir la peste. Los doctores no podían hacer nada con los planetas, pero creían que podían aumentar la resistencia humana para que el aire envenenado no entrara dentro del cuerpo. El hombre estaba constituido por cuatro fluidos corporales o humores. La bilis negra y la amarilla, la sangre y la flema. Tanto por exceso como por escasez de uno de ellos, la salud sufriría un desequilibrio. El mejor consejo de los médicos era armonizar los humores. Como la plaga causaba una gran fiebre, se le echaba la culpa a la sangre y se debía recurrir a las sangrías. Aquellos que hayan sido infectados, se les deberá practicar inmediatamente una sangría hasta que queden inconscientes. Una sangría inadecuada hace que el veneno actúe. El obispo Gnud de Dinamarca fue uno de los doctores de la plaga en sus primeros momentos. Escribió un libro para comunicar a los daneses lo que debían hacer. Le recomendaba que permanecieran fríos. Los más afectados son los que han practicado el sexo en exceso, tomado baños calientes o los que se han enfurecido mucho. La mayor parte de su libro trataba de cómo prevenir la infección, pero recomendaba un tratamiento. Para quemar los bultos, frotad con hojas viejas y mostaza molida. O bebed algarrobas, tomillo, plátano y harina de trigo mezclada con leche materna. Los síntomas eran muchos. Piel descolorida, dolores de cabeza y bultos grandes en las ingles, detrás de las orejas y en las axilas. Los barberos hacían las sangrías y cortaban los bultos, ya que estaban acostumbrados al uso de la navaja. Los médicos eran un grupo de gran riesgo, ya que trataban a las víctimas de la plaga y muchos se infectaban y morían. Morían más médicos y clérigos que otras personas debido al contacto con los enfermos. No importaba lo que los médicos recomendaran, la gente seguía muriendo. Boccaccio dijo acerca de las habilidades médicas o de la falta de ellas durante la primera plaga. Puede que la naturaleza de la enfermedad sea incurable o quizás los médicos que la tratan no conozcan su causa y prescriban un remedio no aconsejable. Conforme el tiempo pasaba, la peste hacía estragos. La gente acabó perdiendo la fe en la iglesia y en la medicina. Se necesitaba alguien que pensara de forma diferente en términos prácticos. Alguien que no filosofara. Gente que pudiera preparar a las ciudades contra el colapso antes de que la mitad de la población muriera y la otra mitad estuviera aterrorizada. Poco a poco trataron de crear un aparato administrativo que pudiera combatir la enfermedad. En Venecia se creó una comisión de salud y en los archivos se conservan los documentos oficiales que resumen sus trabajos. Estos documentos son el resultado de 400 años de trabajo contra la plaga, leyes avanzadas y controles muy elaborados. Las decisiones de la comisión de salud demuestran que muy pronto, sin saber por qué, se averiguó que los cadáveres extendían la plaga muy rápidamente. Los que administraban la ley actuaban bajo una suposición que la enfermedad era contagiosa. Sin embargo, la medicina de entonces no podía explicar por qué había enfermedades contagiosas. Por eso se trabajaba de forma muy empírica. Eso condujo a que en muchos lugares de Europa se enfrentaran las autoridades sanitarias con los médicos profesionales. La Comisión de Salud de Venecia creó tres comunidades para los infectados. Eran alojados en islas deshabitadas en la albufera a las afueras de Venecia. La primera comunidad era para los muertos. Los hombres remaban por la ciudad llevando los cadáveres desde las casas abandonadas hasta islas fuera de la ciudad. Se cavaron fosas muy profundas para arrojar los cuerpos en ellas. La segunda comunidad era para los enfermos. Se convirtió en el primer hospital de Europa contra la peste. No se esperaba que salieran con vida los que eran enviados allí. No se sobrevivía a la plaga especialmente en aquel hospital repleto de enfermos. La Comisión de Salud de Venecia fue pionera en la lucha contra la plaga y además inventó la cuarentena. Se puede resumir todo el repertorio de medidas contra la plaga en el aislamiento de los enfermos. La cuarentena resultó ser la única medida eficaz. Todas las demás resultaron inútiles. El lazareto nuevo se convirtió en la primera institución de cuarentena de Europa. El Comité de Salud había comprobado que la peste llegaba en los barcos mercantes. Los marineros extranjeros eran confinados y vigilados aquí por guardias armados. Si tan solo un tripulante caía enfermo toda la tripulación era mandada al hospital de la plaga. Las autoridades no corrían riesgos. Todo lo extranjero era sospechoso. Las autoridades parecían acertar aislando a los enfermos y a los sospechosos evitando que pudieran propagar la enfermedad. Pero la gente tomaba sus propias medidas. Tenían ideas secretas acerca de lo que había que hacer con la enfermedad. La forma con la que la gente luchaba contra esta enfermedad y otras era suponer que todos los desconocidos, personas o animales, estaban enfermos de peste e iban de ciudad en ciudad aumentando el número de contagiados. Tenemos diferentes informaciones de que esto ocurría en el norte de Europa. Hay muchas historias de esta clase en Suecia, Dinamarca y Finlandia. una vez un niño y una niña perdieron a sus padres debido a la peste. Iban de granja en granja pidiendo de comer. Un día los campesinos les dieron comida y les dijeron que fueran a tomarla en una zanja que acababan de cavar. Sin sospechar nada fueron allí a comer. A continuación los campesinos empezaron a rellenar la zanja mientras el niño les gritaba ¿por qué echéis tierra a mi comida? No podíamos creerlo cuando lo leímos por primera vez. Nos parecía que eran cuentos imaginarios pero tenemos testimonios relatados acerca de personas que fueron enterradas vivas para impedir la extensión de la plaga. Ulrich Sandberg informa de un niño que fue enterrado vivo durante la última plaga y se pregunta ¿qué habría que hacer con los que cometieron tal acto? La historia nos parece hoy increíble pero no entonces cuando los enterramientos en vida eran la pena de muerte. 1 de junio de 1499 se juzgaba a una sirvienta Gunilda había admitido que había robado a un campesino y no negó que también había quemado su granja. Además afirmaba que en caso de quedar libre quemaría la ciudad de Bisbee así que fue enterrada viva. Descanse en paz. La gente se volvía loca ante catástrofes como esta y no es de extrañar porque una locura similar se da en nuestros tiempos. La locura continuó durante los 400 años que duró la peste negra. Sin embargo mejoraron las condiciones gracias a la cuarentena. Pero nadie supo a qué se debía la plaga o de dónde procedía. Al final acabó extinguiéndose. Pasaron 250 años después de su desaparición hasta que surgió una explicación científica. Un día de 1894 un joven científico llegó a Hong Kong. Se llamaba Alexander Gersin y había ido a estudiar una bacteria después de la aparición de una peligrosa plaga bubónica en la colonia británica. Gersin no lo dudó. Había encontrado la bacteria que causó la peste negra. Escribió de manera entusiasta a su madre y su descubrimiento fue publicado en una revista científica. La peste bubónica actual presenta los mismos síntomas que la peste que redujo drásticamente la población de la Europa Occidental. Unos pocos años más tarde Gersin pareció identificar también el vehículo propagador de la enfermedad las ratas negras. La ciencia había descubierto que las pulgas que llevaban en la piel eran portadoras de la bacteria. Las ratas viven cerca de las personas y cuando mueren sus pulgas se vuelven hambrientas. No pueden sobrevivir comiendo organismos muertos y buscan otros vivos para alimentarse. Si alguien pasa por allí la enfermedad se extiende. El descubrimiento de la causa tuvo graves consecuencias. La creencia de que era la misma enfermedad que había causado la peste europea originó que se invirtieran sumas enormes en la investigación de la peste bubónica una enfermedad solamente conocida en países ajenos a Europa como India y China. ¿Pero es correcta esta comparación entre la peste bubónica de India y China con la peste europea? La peste bubónica no es peligrosa en la India si es que se tiene la mala suerte de contraerla pero la enfermedad europea fue enormemente contagiosa. La plaga bubónica de India nunca fue tan mortífera como la peste negra europea. La mortandad europea osciló entre el 10 y el 60 o 70% mientras que en la India siempre estuvo por debajo del 1%. Una diferencia tan grande entre las dos mortalidades solo puede tener una causa fue más contagiosa en Europa de lo que fue en la India. Muchos investigadores creen en la actualidad que era una enfermedad completamente diferente. Yo diría que no existen pruebas de que fuera la plaga bubónica. Grahan Twig es biólogo y zoologo anterior profesor de una universidad londinense. Está retirado en la actualidad aunque sigue visitando su antiguo centro de trabajo. Cuando publicó su libro sobre la peste negra a mediados de los años 80 sabía lo que le esperaba. Alguien me dijo si publicas ese libro atraerá sobre ti a toda la flac. La flac es la artillería antiaérea. El libro de 1985 de Grahan Twig desafió frontalmente al concepto establecido que se tenía de la enfermedad. Grahan es sin duda el padre de la idea de que la peste bubónica no fuera responsable de la peste negra. El libro refutaba la idea de que la enfermedad había sido extendida por las ratas negras. fue como negar la presencia del monte Everest como si no estuviera allí. Reconsiderar las causas de la plaga fue algo casi equivalente pero hay que tener en cuenta que la plaga bubónica estaba muy bien documentada. El mundo científico recibió al libro con indiferencia o rechazo total. Twig aconsejó a los historiadores que revisaran los antiguos conceptos que se tenían acerca de la enfermedad pero ellos no tenían por qué considerar aquel libro. Los historiadores ingleses lo ignoraron. Los historiadores americanos más o menos dijeron que era una basura pero no dieron una explicación del porqué. Pero era una buena idea decir que lo era porque a nadie le gustaba cambiar la idea que se tenía de la peste negra. Pasaron 10 años antes de que otros investigadores biólogos e historiadores europeos se enfrentaran seriamente a los científicos. Yo no veo ningún indicio de la enfermedad bubónica de las ratas en la Europa medieval. Puede haber existido pero ¿dónde están las pruebas? Samuel Cohn ha leído más de 40.000 documentos de archivos europeos estadísticas crónicas testamentos diarios y otros escritos medievales. No ha podido encontrar enfermedades transmitidas por las ratas por eso propone una teoría de por qué se mantuvo aquella idea. Existe toda una mitología que se ha desarrollado la gente necesitaba encontrar un culpable para esta gran mortandad. Para ello se busca un probable sospechoso y se escribe sobre estas sospechas como si se tratara de una matanza realizada por policías en el Houston de los años 60. Nikon ni otros investigadores que han estudiado recientemente los archivos europeos tienen la menor duda de que la antigua teoría de que las ratas fueron las portadoras de la enfermedad es completamente errónea. Cuando esto se cuestionó por primera vez hace 54 años se comprobó que se había puesto el dedo sobre un punto débil y que era incomprensible que durante 100 años se hubiera aceptado un diagnóstico que evidentemente estaba equivocado. había sido un síntoma en particular el que hizo que la ciencia ligara la enfermedad de India y China con la peste el bubón una hinchazón los testimonios medievales asocian con frecuencia los bubones con la enfermedad los cuadros de San Roque patrón de la enfermedad le mostraban con un bubón en el muslo parecían los bubones de la moderna peste bubónica por eso parece lógico que la medicina moderna considerara que la enfermedad era la misma estos abultamientos figuran en los trabajos realizados por los estudiosos médicos e historiadores que han definido la peste bubónica a lo largo de la historia los historiadores se apoyan en un argumento muy raro que es la sintomatología y en particular el signo de la plaga el bubón pero Samuel Kohn señala que estos síntomas están muy lejos de ser certeros a lo largo de todo el siglo XVII encontramos descripciones y descripciones desde Boccaccio hasta Miquel e da Piazza pasando por cronistas como Giovanni Moraldi que dicen que no solamente aparece un bubón sino que se extiende por todo el cuerpo y que la forma más mortífera de la peste son las pústulas que aparecen por todas partes cubriendo el cuerpo los mortíferos bubones comienzan a extenderse y pronto cubren todo el cuerpo a continuación la enfermedad cambia aparecen manchas negras y azules en los brazos en los muslos y en otras partes uno de los síntomas por el cual los antiguos médicos identificaban la enfermedad era la aparición de accesos hemorrágicos en el pecho decían que cuando se observaba esta sintomatología era absolutamente seguro que se iba a morir no había salvación la plaga bubónica en India y China a finales del siglo XIX ha sido una de las mejores estudiadas por la medicina por eso estamos seguros de que las diferencias con los síntomas de la enfermedad medieval son muy claros solamente en un 5% de los casos mortales las víctimas desarrollaron más de un bubón además entre el 60 y el 70% de los bubones salieron en la ingle estos dos síntomas no se dieron en la peste negra medieval cuando la peste bubónica apareció en Bombay en 1896 3.752 pacientes fueron examinados solo en muy pocos casos mostraron otros signos aparte de las hinchazones estuvo claro para un grupo de médicos de Bombay que había otra gran diferencia según decía un informe oficial no creemos que la plaga bubónica sea contagiosa ninguna de las 400 personas que visitaron a los enfermos se contagiaron no hay entre ellas ningún caso de persona infectada esto es muy diferente de la plaga medieval en la que estaba claro que el contagio era de persona a persona pero esta diferencia fue olvidada y la teoría de las ratas y de la plaga bubónica se impuso en el público en las escuelas universidades y entre los investigadores hasta que un día de 1980 muchas de estas cuestiones surgieron al dar clase hubo estudiantes que me hicieron esta pregunta ¿cómo es posible que esta enfermedad semi-tropical pudiera tener tanto éxito causando la peste en la Europa de la mitad del siglo XIV? la respuesta que Graham Twig le dio a este estudiante fue muy inquietante había algo que no cazaba la mayoría de las pruebas apuntan hacia el hecho de que esta pequeña rata no era muy abundante en los campos de Bretaña Francia Alemania Diyamarca y otros países era muy improbable la rata negra no hubiera podido sobrevivir en grandes extensiones de Europa y no existía un número suficiente para desencadenar la epidemia para que se pueda desencadenar una epidemia como la de la peste negra no solamente unos pocos casos sino una auténtica epidemia se necesita una temperatura de más de 20 grados centígrados durante varios meses no creo que eso ocurriera en el norte de Europa el clima no favorecía ni a la rata negra ni a las pulgas la ciencia había pasado por alto otro detalle más ocurrió en el periodo más frío en el momento más frío del último millar de años cuando la plaga se estableció Europa estaba en medio de la llamada pequeña edad del hielo los ríos estaban helados el clima hacía que fuera imposible que las ratas negras sobrevivieran en el norte de Europa encontramos una plaga que tuvo lugar a lo largo de todo el año en áreas donde hubiera sido imposible que la peste bubónica infectara a las pulgas de las ratas y mucho menos que diera lugar a una epidemia cuando el libro de Twig apareció a mediados de los años 80 hubo una buena razón para revisar lo sucedido pero este no fue el caso no es agradable que cuando algo que parecemos comprender bien se convierte en falso debamos abandonar un conocimiento que dábamos por seguro y abrir un gran interrogante pero Graham Twig cometió un gran error cuando presentó sus investigaciones al final de mi libro puse unas palabras realmente una sugerencia de que el antras podría ser una alternativa hay muchos parecidos entre el antras y la peste incluso en tiempos modernos hubo dificultades para distinguir ambos Twig es un experto en ratas no en enfermedades su referencia al antrax era fácil de combatir y le dio a sus críticos la oportunidad de rechazar todo el libro creo que lo malo no fue lo que cada uno pensara acerca de la idea sino que no hubo debate había esperado que se hubiera originado un debate cartas de un lado para otro comentando las pruebas pero no hubo nada de eso solo un silencio sorprendente fue un travestí de la justicia muy desafortunado luchó en una batalla solitaria la investigación de Graham Twig demostró que la rata negra no podía haber extendido la peste negra por Europa las pruebas lo demostraban en lugar de eso afirmaba que la enfermedad se propagó de persona a persona no por medio de pulgas y ratas pero la ciencia se aferraba a esa teoría decían que serían otras pulgas y otras ratas pero incluso esta última teoría se enfrentaba a otro gran problema la velocidad de propagación de la plaga la peste fue un ataque por sorpresa en Europa solo le llevó tres años pasar desde el sur hasta el norte una velocidad colosal la forma más certera de explicarlo es suponer que la gente la propagaba que se pasaba de persona a persona pero cuando la peste bubónica atacó a Hong Kong en 1894 tardó 40 años en viajar unos pocos miles de kilómetros las modernas plagas bubónicas muestran la misma baja velocidad en todos los lugares en los que se presentan la plaga bubónica de África se desplazó a 20 kilómetros por año la muerte negra lo hacía entre 2 y 8 kilómetros por día las características importantes de la peste la velocidad y el modelo de actuación no señalan a las ratas además las últimas investigaciones se basan en un hecho clave la mayor parte de la historia de la peste se guarda en los archivos europeos todavía quedan nuevas claves por descubrir la peste es como un crimen las pistas en el escenario del crimen son importantes pero aún lo son más las que quedan por descubrir veamos pues cómo se propaga una plaga moderna se extiende por medio de bacterias que viven de los roedores salvajes y aunque todavía no sabemos cómo llegan hasta las ratas las ratas mueren y la enfermedad se extiende por sus pulgas las ratas viven cerca de las personas y cuando mueren sus pulgas se vuelven hambrientas no pueden sobrevivir comiendo organismos muertos y buscan otros vivos para alimentarse si alguien pasa por allí la enfermedad se extiende por mucho que se busque no se encuentran esas ratas por ninguna parte no se hace mención de los millares de ratas que deberían haber muerto si la peste bubónica hubiera sido la plaga de la edad media es como si hubieran pasado desapercibidas o no hubieran existido nunca el argumento principal que irrita tanto a los historiadores que defienden la teoría de la plaga bubónica es que no hay relatos de ratas muertas no existieron esas ratas durante aquellos 400 años de historia europea queda claro en las cartas que se enviaron desde los monasterios a Roma en las que se hablaba de la peste no mencionan a ratas muertas por ninguna parte no hay ninguna duda de que la peste se extendió de persona a persona y no a través de estos roedores pero las ratas muertas si aparecen con frecuencia en la India y en China el modelo es claro antes de que la enfermedad ataque a las personas aparecen ratas muertas a centenares de millares el modelo es tan evidente que la gente ha aprendido a reaccionar las ratas son un aviso la gente huye a los buques para evitar la infección podríamos preguntarnos si la peste bubónica se podría extender sin la ayuda de muchas ratas es fundamental para la epidemia bubónica que la epidemia de las ratas y su posterior muerte preceda la humana los defensores de la teoría de las ratas dicen que en la actualidad la plaga neumónica existe también es una plaga que se extiende de persona a persona pero que solamente se desarrolla después de una plaga bubónica y por consecuencia después de la muerte de las ratas si una persona que sufre la peste bubónica desarrolla una plaga por medio de una infección pulmonar entonces el contagio se producirá mediante líquidos por lo tanto será extremadamente mortal y muy infecciosa pero aunque es una de las enfermedades más infecciosas que se conocen es muy breve porque se muere 48 horas después de haberla contraído una extraña plaga de neumonía azotó a Manchuria en 1921 pero aquí la mortalidad fue pequeña también la plaga no llegó muy lejos los investigadores han descubierto nuevas formas de resolver el rompecabezas de la plaga han examinado el ADN de los dientes de las víctimas sepultadas tratan de encontrar bacterias un grupo de investigadores franceses cree haber descubierto una de las claves el grupo de Marseilla dice haber encontrado ADN o trazas de ADN en los dientes de dos tumbas de Montpellier pero este descubrimiento no ha sido confirmado por ningún científico de ninguna otra parte de Europa el método francés es complicado y tiene detractores investigadores daneses e ingleses han buscado la misma bacteria sin encontrarla y aunque la encontraran el misterio sigue sin resolver como una bacteria extraña que no ha causado muertes masivas durante más de 100 años originó la mayor epidemia de la historia europea el biólogo Graham Twig fue uno de los primeros en encontrar la respuesta era sencilla y lógica no fue una bacteria lo que mató a tanta gente y ahora 50 años más tarde otros biólogos han llegado a la misma conclusión hace unos 10 años Susan Scott estaba realizando unos estudios demográficos en Penrith una pequeña ciudad del noroeste de Inglaterra en 1597-1598 los habitantes sufrieron una plaga que está muy bien documentada es obvio que para mi como zólogo no era una plaga bubónica algo que todos creyeron en su momento es obvio a todas luces que la biología y los detalles de la plaga no encajaban con los de una plaga bubónica Christopher Duncan hizo el descubrimiento cuando con su colega Susan Scott estudiaron los registros de iglesias de una serie de parroquias inglesas azotadas por la plaga cuando se estudia esas maravillosas fuentes se puede seguir muy bien la epidemia en particular su primera parte se puede observar la primera persona que muere en la comunidad y a continuación a la siguiente cuando se observa esta cadena de gente en conjunto se puede ver como la infección pasó de la primera persona infectada a la primera familia después a la siguiente familia y así sucesivamente con tiempo surge un modelo de comportamiento y ese modelo indica el paso de un largo periodo desde la infección hasta la muerte transcurren 37 días una vez observado este ciclo se observa el mismo en todas las personas objeto del estudio fue una enfermedad infecciosa pasada de persona a persona sin nada que ver con ratas ni pulgas fue solamente eso una enfermedad infecciosa esta revisión sistemática de los registros ingleses de iglesia condujo a una nueva y decisiva teoría acerca de la naturaleza de la enfermedad pudimos determinar que el periodo de incubación era un tiempo largo más de 35 días después de trabajar con los datos llegamos a la conclusión de que era un periodo de 37 días desde la infección hasta la muerte Susan Scott y Christopher Duncan explicaron a continuación como la plaga se pudo extender tan rápidamente el largo periodo de incubación entre la infección y la manifestación de la enfermedad fue decisivo esta enfermedad es una enfermedad única su periodo de 37 días se compone de unos 10 o 12 días de latencia durante ellos la persona desarrolla la enfermedad y no infecta todavía a continuación le sigue un periodo de 20 a 22 días un periodo infeccioso pero un periodo infeccioso muy largo después pasan unos 5 días en los que los síntomas aparecen y el paciente muere para las demás personas la enfermedad dura solamente 5 días pero la persona ya estaba infectada unas 3 semanas antes en los días en que el transporte era muy primitivo para que la enfermedad se extendiera a una cierta distancia se necesitaba un tiempo largo para que llegara hasta el pueblo o ciudad siguientes esta fue el arma secreta de las plagas el largo periodo de tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de los síntomas entre tanto había mucho tiempo para que la gente contagiara a otros y se moviera por su entorno y llevar a la infección más lejos los 37 días fueron la clave para combatir la enfermedad por medio de la cuarentena las autoridades habían decidido que la gente debía pasar 40 días en una estación de cuarentena a las afueras de Venecia la palabra cuarentena proviene de 40 en italiano parece obvio pues que las autoridades medievales descubrieron muy pronto el modelo de actuación de la enfermedad y basaron en él sus medidas lo descubrirían por prueba y error debieron descubrir que si nadie mostraba los síntomas durante 40 días desde que la última persona había muerto estaban seguros debieron descubrir que después de 40 días la enfermedad desaparecía de la comunidad para siempre al menos hasta la siguiente plaga los 40 días de la cuarentena se ajustan muy bien a una enfermedad que se manifiesta 37 días después de la infección la cuarentena fue la clave vital para detener el contagio de la peste pero Duncan cree que existe otra razón por la cual desapareció la epidemia la población de Europa sujeta a oleadas sucesivas de la peste durante 300 años desarrolló inmunidad a la enfermedad probablemente una gran parte de ella se hizo resistente a la peste porque había heredado un mecanismo mediante el cual la enfermedad no podía entrar con efectividad en sus cuerpos creo que esto fue uno de los motivos principales de la desaparición que el número de personas sensibles a la enfermedad se había reducido sustancialmente las fuentes documentales de aquella época nos hablan también de que existían indicios de que la resistencia era creciente entre la población después de 40 años de peste el médico del papa Raimundo Chalmeli de Vivario escribió en 1348 dos terceras partes de la población estaban infectadas y casi todos murieron en 1361 la mitad estaba infectada y pocos sobrevivieron en 1371 la décima parte contrajo la enfermedad y muchos sobrevivieron en 1382 solamente unos pocos se enfermaron y la mayoría sobrevivió las últimas investigaciones ofrecen una nueva visión de la naturaleza de la enfermedad que mató a millones de europeos estas investigaciones apoyan al hombre que por primera vez cuestionó la causa de la epidemia puede que ahora nos hayamos puesto en marcha a diferencia de lo ocurrido en el año 1985 si ahora la gente está receptiva y ayuda eso está muy bien puede que por fin haya más debate después de todo si los investigadores 350 años después de la desaparición de la enfermedad siguen tratando de resolver el misterio se debe en parte a que la catástrofe cambió a Europa para siempre fue el mayor factor demográfico durante más de 300 años controló la población de Europa que era más o menos el mundo civilizado occidental con mano de hierro tan pronto como la población iniciaba una recuperación había gente suficiente para otra epidemia de esa manera Europa solamente pudo crecer muy, muy lentamente es importante descubrir la verdad saber si las medidas que se tomaron para luchar contra la peste fueron inútiles o tuvieron éxito si queremos saber si la desaparición de la enfermedad fue debida a la intervención humana o al resultado de la suerte necesitamos saber si la transmisión se debió a las pulgas y a las ratas infectadas o si se transmitió entre personas el sistema europeo de separar a los enfermos de los sanos solamente tiene sentido si el contagio es de persona a persona la peste negra desapareció después de haber campeado durante 400 años pero sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia muchos investigadores creen que las autoridades tuvieron éxito controlando la enfermedad todas las medidas de protección consistían en limitar el contacto con los enfermos esto es algo común a todos los informes reglas y leyes promulgados desde el siglo XIV hasta el XVII este muro situado en el sur de Francia podría ser una buena indicación de que la enfermedad se propagaba entre personas y de que se trasladaba con los movimientos de las gentes fue construido durante una epidemia en 1721 los que lo construyeron comprobaron que sus esfuerzos rendían frutos al final la plaga no se extendió más allá del norte de Provenza creo que es importante confirmar que fue una idea dirigida a este fin porque se trataría de la intervención del estado en favor de la salud de las gentes por eso hemos acuñado la expresión salud pública por la cual debemos obedecer reglas comunes que limitan nuestro comportamiento la peste negra cambió Europa al obligarla a luchar contra ella e impedir el desastre un ejemplo el muro de la plaga quizá esa eficacia al actuar fue la que hizo que la peste desapareciera no se conoce con certeza la naturaleza de la enfermedad o de donde provenía pero a Christopher Duncan le encanta exponer su opinión yo creo yo creo que fue una enfermedad emergente que se originó entre los mamíferos africanos y que después pasó a los seres humanos y se convirtió directamente en una enfermedad contagiosa la mayoría de las terribles enfermedades como el ébola gripe etcétera se originaron de esta manera las llamamos zoonosis creo que se originó así probablemente en el valle del rift cerca de etiopía luego viajó por el nilo y se transmitió al principio en barco a través del mediterráneo como la muerte negra desde el levante alejandría egipto hasta mesina para extenderse por toda Europa la teoría de Christopher Duncan no es la última que probablemente escucharemos otros investigadores apuntan que pudo haber varias enfermedades que azotaron Europa durante los 400 años de la peste pero con toda probabilidad hay un causante al que podemos absolver las pequeñas ratas que fueron declaradas culpables de la catástrofe ocurrida en Europa hace 100 años debemos encontrar una nueva y mejor razón de la catástrofe de la catástrofe